¡Gracias! 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 Buen fuerza de los muchachos hoy. Tremendo trabajo de Noriega en la media para quedar con el juego así. Y el ofensivo responde con una rally de tres carreras para sacar la victoria. El béisbol es un juego donde tú tienes que tener una memoria corta porque viene otro juego, viene otro juego. No podemos vivir en el pasado. Tremendo trabajo de Noriega, de Burgos y también de Johnson para terminar la juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!